Oración de la mañana del día de hoy, domingo 1 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano y hermana, antes de comenzar la oración, si tú te sientes muy bendecido por comenzar un mes más y le quieres dar gracias a Dios, escribe tu nombre y pon una estrellita en los comentarios. Amén. Ahora sí. Oh, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti en este mes de mayo que está comenzando. Me siento muy contento, pero sobre todo quiero darte gracias, Señor, con todo mi corazón, por todos los favores que de tu divina providencia he recibido. Sin duda, oh Señor, tú eres grande, eres maravilloso. Hoy que abrí los ojos en la mañana, no puedo más que darte las gracias por tan bella creación, por tan bello mundo que tú nos regalas. Yo sé muy bien porque me lo enseñaron mis padres, pero todo lo que existe, tú lo hiciste por amor a mí y por eso te doy las gracias. Y quiero ponerme en tus santas manos para agradecerte con todo mi corazón, que eres una persona maravillosa, que eres una persona increíble. Oh Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Además, me estoy dando cuenta en estos momentos, Señor, de que soy muy bendecido porque tengo el valor de la fe. Además, tengo una familia preciosa y te tengo a ti, Señor. ¿Qué más necesito en este mundo que tu amor y tu misericordia? Y al tenerte junto a mí, Señor, me siento muy bendecido. ¿Qué sería de mí si no te conociera? ¿Qué sería de mí si no te amara? ¿Qué sería de mí si no me pusiera en tus santas y venerables manos? Por eso te doy las gracias, porque te conozco y de esa manera ya no hay nada que temer, sino solamente colocarme en tu amor, en tu misericordia y disfrutar todas las bondades y todo el amor que tú me regalas todos los días. Por eso, Señor, te doy las gracias. Y aquí estoy, entregándote mi corazón, mi alma y todo mi ser, con la firme confianza y esperanza de que solamente a tu lado podré ser la persona más feliz del mundo mundial. Y en este mes que está comenzando, te quiero pedir, por favor, Señor, que me regales tu bendición. Hay veces, Señor, en que me siento solito, triste, abandonado. Me siento, Señor, decepcionado por la vida. Hay veces en que tengo tantos problemas que siento que tu bendición no me acompaña. Sé que eso no es cierto, porque tú siempre y en todo momento estás muy al pendiente de mí y quieres lo mejor para mí, para mi familia y para el mundo mundial. Por eso, Señor, ayúdame a descubrir a cada momento y a cada instante que mi vida a tu lado es totalmente fantástica, maravillosa y que vale la pena ser vivida. Pero regálame tu bendición, Señor, para que todo este mes me sienta una persona muy especial. Pero sobre todo, bendice mi corazón, porque hay veces en que a pesar de todas las bendiciones que tú me regalas a cada momento y a cada instante, yo sigo sintiéndome triste, abandonado, desolado. Sé que eso no es cierto, Señor. Sé que tú me amas muchísimo, pero por favor, quédate conmigo. No me abandones jamás y concédeme la gracia que necesito para sentirme especial, amado, perdonado por ti hoy y siempre. Además, Señor, me pongo en tus santas manos. Hay tantísimas veces que he luchado y me he esforzado por alcanzar mis sueños, mis ilusiones, lo que a mí me preocupa, lo que yo quiero. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que no voy a llegar a ningún lado. Quiero, Señor, solamente estar en tus manos, descansar en tu amor, disfrutar de tu misericordia, sentirme la persona más bendecida del mundo mundial. Pero sobre todo, quiero descansar a tu lado. Durante tantas veces me he equivocado, Señor. He estado con las personas equivocadas. He tomado las decisiones incorrectas porque no me acercaba a ti y a tu amor. Mas, sin embargo, hoy decido elegirte a ti, Señor. Hoy decido amarte a ti. Hoy decido estar contigo y solamente confiar en tu amor y en tu santa misericordia. Oh, Señor Jesús, no me abandones, por favor, y concédeme, sobre todo en estos momentos, la gracia de creer en ti, la gracia de ponerme en tus santas manos y a cada momento y a cada instante disfrutar de tu amor y de tu santa misericordia. Ya no quiero estar con nadie más, más que contigo, mi Señor. Ya no quiero creerle a nadie, solamente quiero creerte a ti. El mundo me ha dado la espalda. En muchas ocasiones, las personas que creía que eran mis amigos se alejaron de mí y se fueron, lastimando mi corazón. Hoy, Señor, solo quiero confiar en ti, en tu misericordia y en que tú eres el que tiene planes maravillosos y fantásticos para mi persona. Oh, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón y aquí estoy entregándote mi vida, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y concédeme la gracia de tu bendición. Sobre todo, oh Padre amoroso, quédate conmigo y no me abandones jamás. Quédate a mi lado y en este mes que está comenzando, permíteme sentir tu presencia. Sobre todo, quiero que cuando yo camine, tú vayas conmigo, Señor. Quiero sentir tu amor que sana, que salva. Quiero sentir tu amor que es capaz de transformar cualquier realidad. Hay muchísimas veces en que me siento muy triste, Señor, pero estoy seguro de que si tú me abrazas y que si yo logro ponerme en tus manos, todo será maravilloso, muchísimo más hermoso y más fantástico. Gracias, Señor, porque sé que a mi lado estarás. Además, quiero pedirte también un favor muy especial. Te suplico en este mes de mayo por todas las personas pobres, en especial por aquellas que se esfuerzan muchísimo y que no pueden encontrar un buen trabajo. Nuestro mundo es difícil y complicado. Es difícil encontrar un trabajo honesto donde nos cuiden, donde nos protejan, donde nos paguen lo justo. Por eso, Señor, te pido por todas las personas que no tienen un trabajo. Te pido por todos aquellos que tienen problemas económicos, que en este mes de mayo, el cual estamos comenzando, tu misericordia se haga presente, en especial en todos aquellos y aquellas que necesitan un apoyo económico. Ayúdales, Señor Jesús, y manda ángeles de carne y hueso para que los orienten, los acompañen, los protejan, les ayuden, les enseñen. Y qué mejor que les den trabajo. Ayuda, Señor, a todas las personas que en estos momentos están sufriendo a falta de que no tienen lo necesario para cuidar de sus familias. Cuídamelo, Señor, te lo pido con todo mi corazón y no los abandones jamás. Sobre todo, quédate con ellos en los momentos más difíciles y más desesperados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor Jesús, quédate a nuestro lado, por favor, y concédenos la gracia de tu bendición. Concédenos la gracia de estar contigo. No nos dejes jamás. Aleluya, aleluya. Comparte, por favor, esta oración para que seamos más las personas. Que le demos gracias a Dios nuestro Señor. Amén. Ánimo. Los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Y por favor, no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima!